Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y esto es lo que veremos para el viernes, primer fin de semana del mes de marzo y mire usted, pues tenemos buen tiempo prácticamente para toda la República Mexicana. Vámonos a lo que ocurre aquí con nosotros. Si le cuento que en Manzanillo el termómetro habrá de marcar 28 grados, para Tecomán espero los 31, aquí con nosotros 32 como temperatura máxima, el viento arriba de los 15 kilómetros por hora y el cielo despejado. Luego veremos en los próximos días un ligero aumento que hará que estemos en la próxima semana con valores por los 34. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.